Va a ser para Jessica Martínez, arranca el partido, se mueve la bola, arranca la jornada 25 de la primera división femenina. Es prácticamente como un saque de esquina, fíjate la colocación del Sevilla dentro del área. Ahí viene Rosa, mete el centro, primer palo, la pelota queda suelta, se la queda Clara, intentaba jugar con Inma. El rebote se lo va a quedar Inma, le pega fuera. Ahí viene el ataque del Sevilla, ahora por banda derecha recibe Tony Payne. Ahí está la norteamericana en el uno contra uno, se va por fuera, línea de fondo, la pone, segundo palo. Gol, 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 gol del Sevilla. En el uno contra uno Tony Payne, se la dio larga, hasta línea de fondo, encontró el hueco la paraguaya en el segundo palo. El único centímetro donde había para rematar, se la puso Tony Payne justo a la cabeza. Remató Jessica Martínez para adentro, marca el Sevilla. Se adelanta el equipo de Cristian Toro en el 15 de la primera parte, marcó Jessica Martínez. Sevilla 1, Eibar 0. Cuidado, se la queda Carmen Álvarez. Va a llegar a línea de fondo la jugada del Eibar, se mete dentro del área, gol. Gol, pues ahí está la respuesta del Eibar. Más el Sevilla, Rosa dentro del área, segundo palo. Ahí recibe Tony esa pelota que no sale. Se gira, se vuelve, mira dentro del área, templadita la pelota, la atrapa Malena Mieres. La va a dejar a la frontal del área, le pega a Arene. Fácil para Ester Sollastres. Cuatro jugadoras en la barrera del Eibar. Viene Rosa, le pega directo al larguero. El rechace, Teresa. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, 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 gol. Luego llegó la más lista de la clase. Ahí estaba para recoger con la jaña preparada Teresa Mérida. Y marca el segundo del Sevilla. Para adentro del 38 Se adelanta De nuevo el equipo de Cristian Toro Minuto 38 Sevilla 2 e Ibar 1 Se lo estaba mereciendo el equipo Sevillista y vemos la repetición Vaya guante de Rosa Termin Donde la puso Después el rebote en la espalda de la portera Y Teresa Merida fusila Sin portera a placer Vaya guante Lo de Rosa Termin donde la ha puesto Precioso, precioso Lorenzo Tú que eras especialista también Salta Rosa, la segunda jugada se la lleva Carmen Reiche El cuidado dentro del área, la potencia Salió su ya, trae el balón rebotado Hay que despejarla de ahí Carmen Álvarez, llega Rosa Termin, la saca bien La jugadora del Sevilla, falta a favor del Sevilla Va Rosa Termin La pone dentro del área, segundo palo Gol anulado Un parado justo cuando Le ha dado Ha sacado Rosa la falta Otra vez lo repiten Desde la distancia Vamos a ver Ahí Yo creo que no Te quiero decir Creo porque la toma no es lógicamente Perpendicular Enciende la moto Juega con Isma Gavarro Isma con Tony dentro del área Queralba al suelo Tony que la va a meter Se la va a quedar Isma frontal del área Le pega La pelota que se va un poquito más lejos Para Rosa Termin Que mete el centro Cuidado Gol ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gol a... Golazo de Rosa O Termin No sé si la quiso poner ahí Pero el disparo El centro Llámenlo como quieran Fue precioso ¡Qué guante tiene por Dios! En esa pierna izquierda En esa zurda Imposible Con todas las letras Del abecedario Imposible Para Malena Mieres Golazo de la 14 Golazo de Rosa O Termin Desde su casa Se adelanta el Sevilla Coge más distancia En el marcador 56 de partido Viene Karen Araya Al lanzamiento Muy cerrado ¡Gol! ¡Gol! Matizo Gol olímpico De Karen Araya ¡Qué bien la chilena! Desde el círculo Desde el saque de esquina La puso justo En el hueco necesario Para que esa pelota Entrase Marca Karen Araya Un gol olímpico Desde el córner Desde el saque de esquina Izquierdo ¡Qué golazo de Karen Araya! Amplía todavía más distancias El Sevilla 61 de partido Sevilla 4 Eibar 1 Ahí vemos repetido Cómo la pone Karen Araya Y entra un barullo La toca la portera Pero entra Buena pelota para Tony Payne Manda derecha El 1 contra 1 Con Ruz Se viene por dentro Se viene todavía más por dentro Le pega Malena Mieres Que atrapa Muy chulo Los primeros minutos De la segunda parte Balón de Leibar Dentro del área Fuera de juego No vale ese gol Fuera de juego Michelle que la juega Con Tony Mira cómo juega el Sevilla El primer toque Tony que se va dentro del área Le pega Arriba Las tres Sí final Final del partido Victoria clara Contundente y merecida Del Sevilla ¡No! 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 ¡No!